Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la coma. Este es el signo de la coma, es un signo de puntuación, por lo tanto se escribe de color rojo. La coma indica una pequeña pausa en la lectura para darle mayor sentido al texto. Algunos usos de la coma son separar los elementos, para aclarar o explicar algo, para ordenar una secuencia de hechos, para nombrar una persona, para separar lugares y para separar los conectores o nexos. Comencemos viendo cómo se utiliza para separar los elementos. En este caso la coma se ocupará para separar los elementos que se nombran o enlistan, por ejemplo, en el zoológico hay jirafas, coma, leones, coma, changos y tigres. Observa cómo ocupamos la coma para separar los animales que estamos nombrando o enlistando. Entonces, cuando escribimos varios elementos de un mismo tema, los separamos por comas. Observa cómo la coma se pone junto a la primera palabra, pero se deja un espacio con la segunda palabra. Pero al poner el último elemento o animal ponemos una conjunción y en este caso es la y. Ahora veamos otro ejemplo. Juan, Pedro, Carmen y Sofía juegan juntos en el parque. Observa cómo ocupamos la coma para separar el nombre de las personas cuando se enlistan. Este otro ejemplo tiene la coma y sirve para separar los objetos que hay en una cocina. En la cocina hay cucharas, tenedores, cuchillos y platos. O también usamos para separar los números o cantidades. Por ejemplo, 5, 10, 50, 120. Ahora veamos cómo podemos utilizar la coma para aclarar o explicar algo. Por ejemplo, Pedro, el hermano de Ana, estaba sentado. No, no podré ir esta semana contigo. Todos los alumnos, excepto los de tercer grado, fueron al campamento. ¿Ya observaste cómo sirve para aclarar? Veamos cómo utilizar la coma para ordenar una secuencia de hechos. Por ejemplo, se levantó, se preparó un café, se duchó y se fue a trabajar. Prepara los sándwiches. Sirve jugo, limpia la mesa y pon el pan en la mesa. ¿Ya viste cómo va nombrando las actividades que hace y las va separando por comas? Cuando se nombra a una persona, también se usa la coma para separar el nombre de lo que se le dirá. Por ejemplo, Mario, debes entregar tu tarea mañana. ¡Feliz cumpleaños, Alejandra! Observa que después o antes del nombre se escribe la coma. Esto es para darle más énfasis a la persona de la que se habla, pero también se usa cuando se dirige a una persona o al público en general. Por ejemplo, pase por aquí, señora. Damas y caballeros, la función está por comenzar. La coma se usa para separar los estados de los municipios, como en este caso. Cuando hacemos uso de los nexos o conectores, se pone una coma antes y después de ellos. Por ejemplo, sé que lo que dijo es cierto, sin embargo, lo que ella dice también suena coherente. Pero si se inicia con el conector, nada más se coloca la coma después de este, así como se muestra. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio se muestran diferentes prismas. Algunos ejemplos de nexos y conectores son, no obstante, por ejemplo, por último, sin embargo. Las comas son importantes porque al quitar una coma o cambiarla de lugar, puede cambiar el sentido de la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a comer, niños. Vamos a comer, niños. ¿Ya viste que al quitar la coma cambia el significado de la oración? Espero te haya servido mucho este video. No olvides suscribirte. Gracias.